En Comunidad Médica en línea, la radio de los profesionales de la salud. Medicina Interna es la rama de la medicina que se encarga de la prevención y el diagnóstico de tratamiento integral de las enfermedades del adulto. En Café Medicina Interna aprenderás, repasarás y te actualizarás en los conocimientos de esta maravillosa área de la salud. Mi nombre es Salvador Contreras, médico internista. Acompáñame a este y todos los viernes, 7, 12 y 19 horas, tiempo del centro, en www.comunidadmedicina.com Bienvenidos a este, su programa, Café Medicina Interna. Hola doctores, ¿cómo están? Bienvenidos a Café Medicina Interna. Mi nombre es Salvador Contreras, yo soy médico internista y autor del canal de Medicina Interna, SCC, en YouTube. En esta ocasión abordaremos el tema de infarto agudo del miocardio. No olviden suscribirse y activar las notificaciones para que YouTube les avise cuando vaya a subir nuevo material Si el tema es de tu interés, pausa el video, prepárate un café bien cargado y ten a la mano donde anotar que después del intro vamos a comenzar. Como definición, el infarto agudo del miocardio se divide en el infarto agudo del miocardio con elevación del ST y seno elevación del ST y es una emergencia muy común, cada huerta tendrás un ingreso con este diagnóstico. Su morbilidad y mortalidad son sustanciales. Para definirlo tomaremos en cuenta la cuarta definición universal de infarto miocardio del 2018 publicada en el European Health Journal. La definición clínica de infarto al miocardio denota la presencia de lesión miocardica aguda detectada por biomarcadores cardíacos anormales en el contexto de evidencia de isquemia miocardica aguda. El infarto miocardio pues se va a definir patológicamente como la muerte de células del miocardio debido a una isquemia prolongada. La disminución del glucógeno celular, la relajación de las miofibrillas y la ruptura del sarcolema son los primeros cambios ultraestructurales y se van a observar tan pronto como son 10 a 15 minutos después del inicio de la dicha isquemia. Como epidemiología la incidencia es del 4 al 5% por cada año causa 2 a 4 millones de muertes anuales en Estados Unidos de América y 4 millones en Europa y Asia. Mientras que la incidencia del infarto buro del miocardio con elevación está disminuyendo la desinelevación está en aumento. Los factores de riesgo pueden ser modificables o no modificables. Los modificables son el sexo, la edad, la historia familiar, la calvicie de patrón masculino y los modificables son fumar, dislipedemia, diabetes mellitus, hipertensión, obesidad, falta de ejercicio, mala higiene bucal, presencia de enfermedad vascular periférica, niveles elevados de homocisteína y otras causas de infarto podrían ser trauma, vasculitis, el uso de drogas como la cocaína, anomalías de las arterias coronarias, émbolos de la arteria coronaria, disección aórtica y exceso de demanda del corazón como en el hipertiroidismo o en la anemia. Como fisiopatología pues se va a requerir de una estenosis mayor del 70% de la arteria coronaria para que esta cause angina de pecho, sin embargo este grado de estenosis se asocia a una placa más estable y presuntamente la encontraríamos más en un infarto del tipo 2. Una placa que obstruye del 30 al 50% de la luz del vaso no tiende a generar angina, pero su pared es más delgada e inestable y puede erosionarse o romperse y causarnos así un infarto de tipo 1. Cuando la placa se rompe va a liberar su contenido altamente trombogénico, provocando la activación de plaquetas e iniciando la cascada de coagulación, con la formación pues de trombos murales y la embolización de los detritos celulares ateroscleróticos más delante en el vaso. Este trombo pues obstruirá el flujo sanguíneo ocasionando lesión, luego isquemia y finalmente necrosis de los miocardiositos, que van a liberar su contenido y podrá ser medido en sangre periférica como las enzimas cardíacas. La gravedad de la obstrucción viene a estar dada por el grado de obstrucción, de si es parcial o completa, de la duración de la oclusión, de la cantidad de miocardiositos que irrigaba este vaso, la presencia y la abundancia de ramas colaterales y la idoneidad de la reperfusión después del tratamiento. El inicio de la isquemia miocárdica pues es el paso inicial para el desarrollo de infarto del miocardio y es el resultado de un desequilibrio entre el suministro y la demanda de oxígeno. En cuanto al cuadro clínico, los posibles síntomas isquémicos van a incluir diversas combinaciones de dolor torácico de las extremidades superiores de la mandíbula o del epigastrio durante el esfuerzo o en el reposo, o un equivalente isquémico como disnea o fatiga. A menudo el malestar pues es difuso, es no localizado, no tiene que ver con la posición y se afecta por el movimiento de la región. Los asociados habituales son aturdimiento, ansiedad, tos, sensación de asfixia, diaforesis, sibilancias, frecuencia cardíaca irregular. Lo típico del dolor de infarto del miocardio es que es intenso, es incesante y dura entre 30 y 60 minutos. Se localiza subesternal, a menudo irradiado al cuello, a los hombros y a las mandíbulas y baja por el brazo izquierdo. Es opresivo, ardoroso e incluso puede ser muy agudo. En la exploración física podremos encontrar que una frecuencia cardíaca puede revelarnos taquicardia o fibrilación auricular o una arritmia ventricular. Los pulsos pueden ser desiguales si el paciente tiene una disección aórtica. La presión arterial suele ser alta, pero puede estar hipotenso si el paciente está entrando en choque de tipo cardiogénico. La taquimnia y la fiebre no son hallazgos infrecuentes. Las venas del cuello pueden estar distendidas, lo que indica una insuficiencia ventricular derecha. El corazón pues puede haber desplazamiento del impulso apical. El S1 es suave y el S4 palpable. Puede haber un nuevo soplo de regurgitación mitral. Un soplo losistórico intenso que se irradia al esternón puede ser indicativo de que hubo ruptura del tabique ventricular. Las sibilancias y los estertores son frecuentes si el paciente ha desarrollado un redema pulmonar, habitualmente por falla cardíaca izquierda. Las extremidades pueden mostrar redema o cianosis y pueden estar frías, sobre todo si hay choque. Para clasificarlo, primero la lesión del miocardio es la detección de un valor de troponina cardíaca elevado por encima del percentil 99 del límite superior normal y se define como una lesión del miocardio. La lesión se considera aguda si hay un aumento y una disminución de los valores de troponina cardíaca. El tipo 1 es el infarto agudo de miocardio causado por la enfermedad aterotrombótica de las arterias coronarias y pues generalmente se va a desencadenar por la ruptura de una placa aterosclerótica como lo vemos en la fisiopatología. Los criterios para su diagnóstico son aumento o disminución de los valores de troponina cardíaca por encima del límite superior normal y al menos uno de lo que sigue. Que tenga síntomas de isquemia miocardica aguda como ya los comentamos, que tenga nuevos cambios isquémicos en el electrocardiograma, que tenga desarrollo de ondas patológicas, que tenga evidencia imaginológica por ejemplo de un eco o una resonancia, de que hay nueva pérdida de miocardio viable o una anomalía del movimiento regional de la pared como un patrón que sea compatible pues con la etilogía isquémica. También podemos identificar un trompo coronario por medio de angiografía o por medio de autopsia. Cabe destacar que esta, el tipo 1, representa el 70% de todos los eventos fatales de infarto de miocardio. En la tipo 2, este, el mecanismo fisiopatológico que va a coincidir con una lesión miocardica isquémica ocurre en el contexto de un desajuste entre el suministro y la demanda de oxígeno. Ejemplo de ello es un paciente con enfermedad de las arterias coronarias estable que se enfrenta a un evento estresante como una hemorragia del aparato digestivo, sepsis o alguna taquiarritmia, etc. Este es el más frecuente que se puede encontrar en mujeres y la mortalidad a corto y a largo plazo son mayores que las del tipo 1. Los criterios para el diagnóstico son una elevación o disminución por encima del percentil 99 de troponina cardíaca y que hay evidencia de desequilibrio entre el suministro y la demanda de oxígeno en el miocardio, que no esté relacionado con aterotrombosis coronaria aguda y que tenga al menos uno de los siguientes. Isquemia con sus síntomas, nuevos cambios isquémicos en el electrocardiograma, el desarrollo de ondas Q patológicas, la evidencia por imagen, por ejemplo con un ecocardiograma o resonancia como lo mencionamos, de pérdida de miocardio viable o una nueva anomalía en el movimiento regional de la pared de miocardio que sea compatible con etiología isquémica. En el tipo 3 es posible que el paciente manifieste un cuadro clínico típico de isquemia cardíaca que tenga cambios electrocardiográficos compatibles o fibrilación ventricular y que muera antes de que se obtenga sangre para medir las troponinas cardíacas o bien que fallezca antes de que haya elevación de estas troponinas y así es pues como se define esta variante. Los criterios entonces serán un paciente que sufre muerte cardíaca con síntomas sugestivos de isquemia miocárdica acompañada de presuntos nuevos cambios isquémicos en el electrocardiograma o una fibrilación ventricular pero que van a morir antes de que se puedan obtener muestras de sangre para los biomarcadores o antes de que se pueda identificar aumentos de estos biomarcadores cardíacos. También se puede detectar pues por examen de autopsia. El tipo 4A es un infarto agudo de miocardio asociado a intervencionismo coronario percutáneo. Los criterios diagnósticos son la elevación de troponina cinco veces arriba del presentil 99 respecto a los valores iniciales antes del procedimiento o un aumento del más del 20% respecto al basal preprocedimiento si los valores preprocedimiento eran ya demasiado altos. Además de uno de los siguientes, los nuevos cambios del electrocardiograma que sugieren isquemia, el desarrollo de ondas copatológicas, la evidencia imaginológica de pérdida de miocardio viable, una nueva anomalía del movimiento de la pared regional con un patrón compatible con isquemia. Tipo 4B es el infarto relacionado con estenosis del estén o asociado a una intervención coronaria percutánea. Además se va a categorizar conforme el tiempo en agudo si es de 0 a 24 horas, subagudo a más de 24 horas a 30 días y tardío más de 30 días a un año. También puede ser muy tardío si es después de este año, del año después de la implantación del estén. El tipo 4C va a haber restenosis asociada a intervención coronaria percutánea y se define como la restenosis ya sea focal o difusa o una lesión compleja asociada a un aumento o caída de los valores de troponina cardíaca por encima del presentil 99. Se van a aplicar los mismos criterios utilizados para alimentar el tipo 1 en el resto. El tipo 5 se asocia a injerto de derivación de la arteria coronaria. El punto de corte más alto respecto a la PCI, que en este es de 5 veces, en este es de 10 veces el presentil 99 de las troponinas y se ha seleccionado arbitrariamente debido a la aparición de una lesión miocárdica más inevitable durante la cirugía que durante la PCI. El resto de los criterios son parecidos a los que ocurren en el tipo 4A. Si la isquemia miocárdica está presente clínicamente o se detectan cambios en el electrocardiograma junto con lesión miocárdica que se manifiesta por un patrón ascendente o descendente de los valores de la troponina, el diagnóstico de infarto del miocardio agudo es apropiado. Los pacientes con sospecha de síndrome coronario agudo están descartados para infarto de miocardio con valores de biomarcadores cardíacos normales, o sea menores del presentil 99, pueden tener angina inestable o un diagnóstico alternativo y deberían ser estudiados para llegar a ese diagnóstico. Otras definiciones importantes a tener en mente por fines epidemiológicos y pronósticos son el infarto agudo recurrente que es el que ocurre 28 días después de tener un primer infarto y este primer infarto se llama IAM incidente. El reinfarto se usa para denominar al IAM que ocurre en los primeros 28 días después de un infarto incidente o de un infarto recurrente. El síndrome de Tacuxubo o síndrome del corazón roto se encuentra en el 1 o 2% de los pacientes con sospecha de infarto o el miocardio con elevación del ST, a menudo desencadenado por tensiones emocionales o físicas intensas como es el duelo. El 90% de los afectados son mujeres posmenopáusicas. Minoca, que significa infarto de miocardio con arterias coronarias no obstructivas, tiene una prevalencia del 6 al 8% y es más común en mujeres. Las causas de este podrían ser la ruptura de una placa teromatosa, espasmo coronario y sección de la arteria coronaria. Hay que tener especial atención en los pacientes con enfermedad renal crónica en etapas avanzadas y en el paciente crítico, ya que estos podrían tener niveles elevados de troponina. Hay que apoyarnos en la clínica y si no la tiene, en la cinética de los valores de troponina, a lo que llamamos hacer una curva enzimática y ver su comportamiento, si es estable, se mantiene o si hay elevaciones o disminuciones y esto haría el diagnóstico. Para el diagnóstico pues tenemos las troponinas, que se van a detectar en las primeras 2 a 3 horas, su pico es a las 24-28 horas y desaparecen en 7 días, aunque puede ser más prolongada la desaparición en pacientes con enfermedad renal crónica coexistente. Las muestras de sangre para la medición de troponinas deben extraerse en la primera evaluación designada como hora cero y deben de repetirse 3 a 6 horas más tarde o antes si los son ensayos de alta sensibilidad. El intervalo de muestreo afectará el punto de corte clínico en de la línea de base y lo que se determina es un aumento o un descenso patológico del biomarcador y puede ser necesario tomar muestras más allá de las 6 horas si se producen más episodios isquémicos o en pacientes de alto riesgo. Para esto pues hay algoritmos que han estado propuestos en las guías sobre todo del infarto agudo del miocardio sin elevación del ST y se los voy a dejar en la descripción del vídeo para que puedan verlo. La creatininkinasa o CPK sigue una cinética similar a la de la troponina aunque una relación CK-MB a CK total de 2 al 5 por ciento es específica para la lesión de miocardio pero es relativamente insensible para detectar pequeños infartos de miocardio y tanto las guías europeas como las estadounidenses enfatizan el uso de troponina cardíaca como el biomarcador preferido para el diagnóstico de infarto agudo del miocardio. La CK-MB se puede utilizar para detectar una lesión miocárdica recurrente pero podría pasar por alto como les digo los pequeños infartos repetidos porque no es tan sensible como la troponina. En el electrocardiograma que es parte integral de la evaluación diagnóstica de los pacientes con sospecha de infarto de miocardio y que debe adquirirse e interpretarse con prontitud es decir dentro de los primeros 10 minutos después del primer contacto médico tiene una sensibilidad del 30% y con una especificidad del 95-97%. Los cambios más profundos del segmento ST o las inversiones de la onda T que involucran múltiples derivaciones o territorios se van a asociar con un mayor grado de isquemia miocárdica y por ende con un peor pronóstico. Por ejemplo la depresión del ST de más de un milímetro en seis derivaciones puede asociarse con elevación del segmento ST en las derivaciones ABR o B1 y con compromiso hemodinámico y esto es evidencia sugestiva de enfermedad multivaso o enfermedad del tronco común izquierdo. Las ondas cupatológicas aumentan el riesgo pronóstico. Otros signos de electrocardiograma asociados con la isquemia miocárdica aguda van a incluir arritmias cardíacas, bloqueos de rama intraventricular, retratos en la conducción auriculoventricular y pérdida de la amplitud de la onda R precordial con hallazgos menos específicos. Los cambios recíprocos pueden ayudar a diferenciar entre un infarto de una pericarditis o de los cambios de repolarización temprana. La elevación del ST hacia arriba y de la onda T hacia abajo es a lo que nos referimos con esta discordancia. El punto junta es la unión entre la terminación del QRS y el inicio del segmento ST y se utiliza para determinar la magnitud del desplazamiento del ST con el inicio del QRS y nos sirve como punto de referencia. Los pacientes con IAM y un bloqueo de rama derecha tienen mal pronóstico. Los criterios electrocardiográficos para elevación del ST es una nueva elevación del ST o del punto J en dos derivaciones contiguas o que van la misma cara de más de un milímetro en cualquier derivación excepto B2-B3 que debe ser de más de dos milímetros en hombres mayores de 40 años y de 2.5 en menores de 40 años o más de 1.5 milímetros en mujeres de cualquier edad. Para depresión del ST se ocupa una depresión mayor de 0.5 milímetros en dos derivaciones contiguas. La onda T pues es una inversión de más de un milímetro en dos derivaciones contiguas con onda R prominente o un cociente RS mayor a 1. También hay que destacar que en la onda T podríamos encontrar que habitualmente es de ramas simétricas. En caso de bloqueo de rama izquierda conocido hay que usar criterios de esgarbosa y si es bloqueo nuevo se considera que es un IAM con elevación de ST. Los criterios de esgarbosa son la elevación concordante del ST mayor de un milímetro en derivaciones con QRS positivo o depresión concordante del segmento ST mayor de un milímetro de B1 a B3 o elevación discordante del segmento ST mayor a 5 milímetros en derivaciones con un QRS negativo. Si las alteraciones son del B1 al B3 tome el resto de las derivaciones derechas como es B3R, B4R, B6, B8 y B9 que se colocan en espejo en la precordio. El punto de corte de B7 a B9 es de 0.5 milímetros para decir que es patológico. La onda Q pues va a denotar necrosis que puede ser asociada al evento en curso o de un evento previo. Los criterios para considerarla normal son cualquier onda Q en B2, B3 de más de 0.02 segundos o complejos QS. Onda Q mayor de 0.03 segundos y de un milímetro de profundidad o QS en D1, D2, ABL, ABF o B4, AB6 en dos derivaciones contiguas. También puede ser una onda R mayor de 0.04 segundos en B1, B2 y un RS mayor de 1 con una onda T positiva concordante en ausencia de efectos de conducción eléctrica. Aquí es de mencionar de importancia que para una evaluación más exhaustiva de electrocardiograma y puedan entenderlo mejor les dejo aquí arriba en los vídeos sugeridos el curso de electro que tengo aquí en el canal de YouTube. La evaluación de varios riesgos que se debe hacer el paciente pues es la evaluación inicial del riesgo de un paciente en el que sospecha un síndrome coronario agudo y debe abordar dos riesgos. El riesgo de que el síndrome de presentación sea de hecho un síndrome coronario agudo y si lo es se debe calcular el riesgo de un resultado adverso temprano. El riesgo de un resultado adverso temprano está más estrechamente relacionado con las características de presentación que con los factores de riesgo de enfermedad arterial coronaria y pues bueno se han desarrollado para estos dos modelos validados para evaluar este riesgo. Los modelos son el de trombólisis miocardical infartation o TIMI y el global registry of acute coronary events o GRACE. Además debe conocerse el riesgo de desarrollo de neuropatía por contraste y se va a someter a ICP y se debe hacer con el score de MRAN y el riesgo de sangrado con el score de CRUSAID para pacientes con IAM sin elevación del ST o angina inestable para conocer el riesgo de sangrado con el tratamiento antitrombótico. El tratamiento pues bueno primero como en cualquier urgencia es el ABC, vía aérea, respiración y circulación. Hacer el diagnóstico prehospitalario de infarto en menos de 10 minutos e ir viendo a qué hospital se va a trasladar mientras se indica las siguientes medidas generales. Ayuno, reposo, monitorización electrocardiográfica continua, oxígeno en caso de saturación menor a 90% y la meta es que éste esté por arriba del 90%. Analgesia con nitroglicerina 0.3 a 0.4 miligramos sublingual cada 5 minutos hasta 3 repeticiones o bien intravenoso 5 a 10 microgramos por minuto en infusión continua con incrementos de 5 microgramos por minuto cada 5 a 10 minutos con un máximo de 20 microgramos minuto. Recuerde que esta nitroglicerina o nitratos deben evitarse en infartos del lado derecho o sea hipotensión o sospecha de choque cardiogénico. El infarto agudo del miocardio sin elevación del ST se debe estratificar el riesgo. Por ejemplo, si es de muy alto riesgo es un paciente que tiene inestabilidad clínica y debe recibir ICP dentro de las primeras dos horas y si es de alto riesgo porque tiene un TIMI mayor de 4 o un GRACE mayor de 140 se le debe dar ICP en 2 a 24 horas. Si es intermedio por un GRACE entre 109 y 140 y un TIMI entre 2 y 3 el ICP debe estar entre las 25 y 72 horas y si es bajo riesgo con TIMI menor a 1 o un GRACE menor de 109 se le puede dar tratamiento no invasivo y o médico y realizar seriamente troponinas y electros con esto pues para poder valorarlo si va a requerir o no la ICP. Si es infarto del miocardio con elevación del ST puede haber tres escenarios. El primero, el paciente llegue a un hospital con ICP y el traslado del paciente tome menos de 120 minutos en este caso. Le damos, perdón, tomar más de 120 minutos en trasladarlo. Aquí le damos trombolisis. Lo trasladan a un centro con ICP y ahí lo van a evaluar si hubo criterios de repercusión. Si no lo subo se le tiene que dar un ICP de rescate con una meta de entre 90 y 120 minutos después de que se hizo el diagnóstico. Si hubo los criterios de repercusión, de todas formas se ha quedado una ICP sistemática en las primeras 2 a 24 horas. El segundo escenario es igual al anterior pero puede trasladarse a un paciente al centro que tenga ICP en menos de 120 minutos pues en este caso es la ICP primaria. Dentro de los primeros 90 minutos se hace arriba al centro. Y el tercer escenario es un paciente que llega a un centro con ICP. Se realiza en este en un tiempo menor de 60 minutos. Si se va a hacer ICP hay que dar lo siguiente. Ácido acetil salicílico encarga 150-300 miligramos y luego 75-150 cada 24 horas y se le va a dar de por vida. De preferencia para su grel 60 miligramos en carga y luego 10 cada 24 horas. Tomar en cuenta que está contraindicado en pacientes con antecedente de ictus o de ataque isquémico transitorio y generalmente su uso tampoco está recomendado en pacientes que tengan más de 75 años o que tengan un peso corporal menor de 60 kilogramos. Se puede dar ticagrelor 180 miligramos en carga y 90 cada 12 horas posteriormente. Teniendo en cuenta que puede causar disnea transitoria al inicio del tratamiento. Sin embargo esta no se asocia a anomalías pulmonares tanto morfológicas como funcionales y rara vez pues va a llevar a que esta disnea interrumpa el tratamiento permanente del paciente. Se puede dar clopidogrel 300 miligramos en carga y luego 75 miligramos cada 24 horas por un año. Anticoagulación con heparina no fraccionada es de preferencia aquí cuando se les va a dar ICP un bolo intravenoso de 70 a 100 unidades por kilo o se puede dar en oxaparina un bolo IV de 0.5 miligramos por kilo de peso. Si se lo que le va a dar es trombólisis aquí le vamos a dar igual los medicamentos en carga el ácido acetil y aquí se prefiere mejor el clopidogrel sobre prasugrel y ticagrelor. Las dosis pues van a van a ser las mismas y las contraindicaciones van a ser también las mismas. Aquí lo que cabe en cuenta mencionar sobre la anticoagulación es que la heparina no fraccionada no se va a recomendar cuando le vamos a dar fibrinólisis pero sí la enoxaparina. Aquí vamos a ver si el paciente es menor de 75 años le damos un bolo intravenoso de 30 miligramos seguido de más tarde de un miligramos por kilo de peso subcutáneo cada 12 horas hasta que se le dé revascularización o el alta. Por un máximo de 8 días y es que está hospitalizado más de ese tiempo. Las primeras dos dosis subcutáneas no deben de exceder los 100 miligramos cada una. Para pacientes que son mayores de 75 años se omite el bolo y se comienza con las primeras dosis a .75 miligramos por kilo de peso subcutáneo con un máximo de 75 miligramos por inyección por las primeras dos dosis. Si el paciente tiene una tasa de tetraglomerular menor de 30 mililitros minuto por superficie corporal independientemente de la edad la dosis subcutánea se va a administrar una vez cada 24 horas. En cuanto a los irinolíticos en sí, previo de esto de administrarlos hay que ver si no tiene contraindicaciones. Ahorita se las comento. Alteplaza se da un bolo intravenoso de 15 miligramos y después .5 miligramos por kilo intravenoso durante 60 minutos con un máximo de 35 miligramos y luego .75 miligramos por kilo de peso en 30 minutos con un máximo de 50 miligramos. Si ustedes se fijan la dosis total de estos serían 100 miligramos máximos. Reteplaza es un bolo de 10 unidades seguido de 10 unidades en 30 minutos de separación. Luego tenecteplaza se da un bolo único que va a ser dependiendo del peso. Si pesa menos de 60 es de 30 miligramos. Si pesa entre 60 y 70 35. Si pesa entre 70 y 80 40. Si pesa entre 80 y 90 45. Y si pesa más de 90 50. Se va a recomendar reducir la dosis a la mitad para los pacientes que tengan más de 75 años de edad. Las contraindicaciones se van a dividir en absolutas y relativas. Las absolutas es una hemorragia intracranial previa o accidente cerebrovascular de origen desconocido en cualquier momento o un accidente cerebrovascular isquémico en los seis meses previos. También daño del sistema nervioso central o neoplasias o una malformación arteriovenosa. También traumatismos, cirugía, lesión cranial importante y reciente en el mes anterior. También puede ser hemorragia gastrointestinal en el último mes. Trastorno hemorragico conocido. Excluido obviamente la menstruación. Disección de aorta. Funciones no compresibles en las últimas 24 horas. Por ejemplo biosepática o biosepática al riñón o punción lumbar. Y las relativas un accidente isquémico transitorio en los seis meses previos al momento actual. Tratamiento anticoagulante oral. Que esté embarazada o la primera semana posparto. Que tenga hipertensión refractaria con una presión sistólica mayor de 180 o una diastólica mayor de 110. Que tenga enfermedad hepática avanzada. Que tenga endocarditis infecciosa. Úlcera péptica activa obviamente. Reanimación cardiopulmonar prolongada o traumática. Ya que el paciente pasó a ICP debe ingresarse a una unidad de cuidados intensivos. Coronarios o si no lo tienen pues a una UCI normal. Donde va a continuar su monitoreo. Puede deambular al día siguiente. Los pacientes de bajo riesgo podrían incluso irse de alta dos a tres días después de la ICP. Esto lo tendría que decidir el cardiólogo en base a los scores del PAMI 2 o el índice de SWOLE. El alta debe llevar beta bloqueo si lo tolera y se debió iniciar incluso en las primeras 48 horas de su estancia o antes si no había contraindicación y a la dosis máxima tolerable. Yeca o ara a dosis tolerable o si la febre es menor del 40% se va a usar espironolactona. Debe llevar su ácido acetilsalicílico, el clopidogrel y debe llevar al menos un ecocardiograma antes de su egreso. Debe llevar cita de rehabilitación cardíaca y un programa de rehabilitación entre 8 y 24 semanas. Debe verlo el cardiólogo y medicina interna sobre todo si tiene comorbidos. Debe dejar de fumar, debe tener una dieta mediterránea que tiene que tener el 10% total de la ingesta calórica en grasas saturadas y se tiene que sustituir de preferencia por ácidos grasos poliinsaturados y minimizar la ingesta de grasas trans. Tiene que tener una ingesta de sal de menos de 5 gramos al día. Debe de consumir 30 a 45 gramos al día de fibra, menos de 200 gramos de frutas y 200 gramos de vegetales, al menos. Consumir pescado una o dos veces por semana, especialmente pescados grasos. 30 gramos de frutos secos sin sal. Ingesta de alcohol debe ser limitada a un máximo de 2 copas o 20 gramos de alcohol al día en varones y una copa en las mujeres. Y obviamente evitar el consumo de bebidas edulcoradas. Y obviamente no vamos a recomendar el consumo moderado de alcohol en personas que no toman. Hay que controlar el peso y reducirlo un 5 a 10% de su valor inicial, luego llevarlo de ser posible y si es seguro a la normalidad, apoyándonos de nutriología, endocrinología, psicología y medicina interna. Tiene que llevar un control estricto de la TA y un control lipídico. Se debe ir con atrovasatina 80 miligramos cada 24 horas por la noche o 16 semanas y luego se va a ajustar para alcanzar una meta de LDL menor de 70 o de 55 miligramos por decilitro dependiendo de la guía. Y si no alcanza esa meta, pues se agrega ese timib a 10 miligramos cada 24 horas. Y pues bueno, hablar de complicaciones es otra carrera y de por sí ya fue pesada esta presentación. Así que lo dejaremos aquí y si gustan y me lo comentan para la otra ocasión, podremos hablar sobre angina estable, sobre angina estable, sobre las complicaciones o bueno, recordemos que angina estable ya no podemos usarlo, debemos usar el término de síndrome coronario crónico. La bibliografía que usé fue Dynamet, Matescape, UpToDate, New England Journal, Lancet, la IAS 2017 de infarto de hormiocardio con elevación y la cuarta definición de infarto del 2018. Esto sería todo por el momento. Espero verlos aquí en www.comunidadmedicaeducativa.com cada viernes 7, 12 y 19 horas, hora central en el programa Café Medicina Interna. Y en el estreno en formato de video en mi canal Medicina Interna SCC en www.youtube.com diagonal C, diagonal Medicina Interna SCC, cada miércoles 19 y 30 horas, hora central. Si te agradó la charla, mándame tus comentarios a medicinainterna.scc.gmail.com o déjamelo en la caja de comentarios en YouTube. Espero tu like y tu suscripción. Cuídate querido colega y hasta una próxima entrega. Felices fiestas, feliz navidad y feliz año nuevo. Adiós y chao.